Esta semana una joven de 14 años quien es estudiante del Liceo Rural de Zapatón de Puriscal se enfrentó a golpes porque al parecer otra mujer mayor de edad le hacía bullying desde hace meses. La menor de edad de apellido Pérez aseguró que ya le había comentado a los profesores la situación. Me tratan de chirbala seca, de que no tengo pechos, de que estoy muy delgada y cosas así. Entonces yo la verdad yo ayer no aguanté más y le doy la pared. Los golpes se generaron luego de que ambas jóvenes se encontraran en vía pública. La madre de Pérez denunció ante las cámaras de extra noticias la situación y exige justicia. Que a ellas me las discriminan porque son machitas, por eso es, yo no sé, no sé si es un delito ser de piel blanca o cosas así porque eso siempre ha sido igual con el muchacho mayor, igual con la que tengo de 19 años y ahora con ella, solo que yo nunca he tenido problemas, ahora pasó con esta. Dicen que ella la empujó, yo no puedo asegurar. Mi hija dice, mami, yo venía, ella me metió en empujón, entonces yo le metí otro empujón y ella me volvió a empujar y pasó lo que pasó. El Ministerio de Educación recibió durante el 2015 280 denuncias de estudiantes que son agredidas física y verbalmente y aseguran que aunque sea fuera de centros educativos, la situación debe atenderse. Nosotros el protocolo es para actuar cuando se presenta en el centro educativo, pero sabemos que las situaciones de bullying traspasan, digamos, las fronteras del centro educativo, entonces se plantean acciones para trabajarlo al interno y también al externo. La idea en casos de situación de bullying es llamar a todos por aparte, o sea, al chico que violenta que se haga acompañar también de la familia, a los chicos que son violentados que se hagan acompañar por la familia y el grupo también de observadores, atenderlos a todos de manera paralela, pero de forma independiente, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de situaciones de violencia, estamos ante una situación de poder que no podemos enfrentar, digamos, a las diferentes poblaciones. La madre de la joven golpeada manifestó que si la institución no toma cartas del asunto, ella elevará la denuncia a la fiscalía.